Este rato lo que les vamos a contar es nuestra unión entre el Instituto y la acústica. ¿Qué hacemos? ¿Cómo estamos? ¿A qué nos dedicamos? etc. Como todos saben, el Instituto pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El Consejo es la institución pública en España dedicada a la investigación en número uno y la tercera en Europa. Su objetivo es desarrollar y promover investigaciones en beneficio de progreso científico y tecnológico y abarca desde la investigación básica a la transferencia del conocimiento al sector productivo. En el CSIC toda la investigación se desarrolla en tres áreas que conllevan todo parte, casi todo el conocimiento humano, que son sociedad, vida y materia. Y en estas tres áreas se encuadra la actividad de más de 1.500 grupos de investigación, todos ellos repartidos en 120 centros. Dentro de esos centros, cada uno se divide en unidades técnicas y departamentos donde están los grupos de investigación. Uno de esos centros es nuestro instituto, el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Su principal objetivo es la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el campo de la construcción y sus materiales. Somos unas 160 a 170 personas actualmente y estamos divididos en dos departamentos y cuatro unidades técnicas. Los departamentos son el departamento de materiales y el departamento de construcción y las unidades técnicas son asistencia científico-técnica, ensayos físico-químicos, evaluación experimental de estructuras, evaluación de productos y sistemas innovadores, el laboratorio de hormigones y nuestra unidad, que es la unidad de calidad en la construcción. El principal objetivo de nuestra unidad es, como su nombre indica, la calidad. Fomentar la calidad en la edificación. Tenemos siete líneas principales de investigación, que son la seguridad estructural, la seguridad ante incendios, la seguridad de utilización y accesibilidad, la seguridad, salubridad, ahorro de energía, sostenibilidad y a la que pertenecemos nosotras tres, que es la protección frente al ruido. La base de esta unidad ha sido siempre el código técnico de la edificación. Desde su inicio, su creación, hasta ahora, que damos un asesoramiento técnico al Ministerio de Fomento. Además de esto, damos también asesoramiento técnico a empresas del sector y diversos agentes de la construcción. Luego lo comentaremos, pero haciendo elaboración de guías, estudios de investigación, desarrollo de producto, etc. El principal objetivo de la unidad es el código técnico y, en nuestro caso, el HR, el documento de protección frente al ruido. La acústica en el Instituto Eduardo Torroja no es solo esto. Nosotros somos la mayor parte de la acústica, pero hay otro departamento, que es el departamento de construcción, que tiene un laboratorio acústica. El laboratorio acústica, que luego os contará Amelia con más detalle, y la unidad de calidad en la construcción, llegaron a un acuerdo y juntos somos los que formamos el grupo global de acústica del Instituto. Con esta introducción acabo y os paso la palabra a mi compañera Teresa Carrascal, que va a indicaros la parte de... Bueno, pues yo voy a explicar más concretamente cuál es la actividad de la unidad de calidad en la construcción con respecto a lo que es la acústica. Entonces, para los que no lo sepan, nuestra principal actividad es el apoyo al Ministerio de Fomento en lo que es la elaboración de normativa y más concretamente en el caso de acústica el documento de BHR, que es el documento básico de protección frente al ruido, que establece las condiciones de los edificios en cuanto a la protección frente al ruido. En esta diapositiva lo único que voy a poner cuál es el marco con normativo y la diferente gradación de documentos que hacemos, porque al final es una buena síntesis de todo lo que hacemos. Por un lado estaría lo que es la propia reglamentación, el de BHR, después documentos de apoyo que tienen comentarios o que tienen aclaraciones respecto a cómo se deben cumplir algunos aspectos específicos. Y luego también una serie de documentos que lo que hacen es acercar un poco los conceptos de acústica y la forma del cumplimiento y justificación del DBHR a proyectistas y diseñadores o arquitectos y gente, sobre todo, que no es conocedora de los conceptos acústicos, pero que sí que los necesitan en su día a día. Nuestras líneas de trabajo en la unidad y que le hacen la construcción con respecto a la acústica arquitectónica son estas. Por un lado está el mantenimiento de la normativa que hacemos para el Ministerio de Fomento, pero también tenemos unas serie líneas de investigación prenormativa que después explicaré con más detalle, que entendiéndose como aquellas investigaciones que apoyan a la normativa y que cubren lagunas que hay muchas veces en la reglamentación y que al final se traducen en algunas especificaciones o comentarios que vienen del DBHR. Hemos estado trabajando sobre la rehabilitación porque entendemos que las condiciones acústicas deben mantenerse no solo en la edificación, en la obra nueva, sino también en los edificios existentes. Y para ello estudiamos cuáles son las prestaciones de la construcción tradicional y qué se puede hacer para mejorar el aislamiento y sabemos que si se puede rehabilitar y se pueden llegar a unos niveles de cumplimiento del código técnico en edificios existentes en función de cómo sea la naturaleza a las intervenciones. Tenemos la obligación de participar en comités de normalización y grupos de trabajo internacionales que puedan tener un impacto significativo en la normativa. También tenemos la suerte de haber colaborado con muchas empresas del sector o bien orientándoles sobre qué debían hacer para poder justificar el DBHR y el cumplimiento de las exigencias o bien elaborando documentación para ellos que podían trasladar a prescriptores con respecto a la acústica en la edificación. Nuestro compromiso es con la divulgación y la difusión, por eso organizamos a menudo jornadas y cursos y muchas veces, gracias a nuestro trabajo y a las conversaciones que tenemos con el Ministerio y con muchos agentes, al final nos gusta hablar de un futuro marco reglamentario y establecer las bases de un DBHR 2.0. En estas diapositivas, lo único que voy a mostrar es parte de nuestro trabajo. Casi la mayoría de las cosas que hacemos son descargables a través de nuestra página web y, en realidad, un trabajo ordinario que hacemos es la resolución de consultas y temas para el Ministerio y parece un tema menor, pero verdaderamente recibimos consultas de muchos agentes, arquitectos, direcciones facultativas, incluso usuarios, y eso nos da la oportunidad de saber qué cosas no se han entendido y por dónde tenemos que seguir tirando. Y elaboramos documentación que facilite la aplicación de los documentos del documento DBHR a los usuarios y uno de estos, el ejemplo quizá más destacado es la guía de aplicación del DBHR en la que colaboró muchísima gente y que verdaderamente es un esfuerzo de explicar a gente no familiarizada cómo es la justificación y el cumplimiento. Si no la conocen, sí que les animo a que se la descarguen porque explica conceptos de acústica, también tiene muchos detalles constructivos, aparte detalles sobre instalaciones y también una serie de ejemplos de aplicación de DBHR a edificios que son verdaderamente proyectos reales y cómo se interpretaría la aplicación del documento. Tenemos tres líneas de investigación prenormativa en las que trabajamos más o menos de manera continua. La primera de ellas trata sobre la adaptación del DBHR a diversos desarrollos normativos y de estandarización que se dan en los grupos CEN e ISO a nivel internacional. La segunda es sobre el ruido de instalaciones, el estudio del ruido de instalaciones en los edificios de viviendas españoles. Y finalmente tenemos una línea que es sobre las prestaciones acústicas en los sistemas constructivos de madera, tanto en Tramado como CLT, que no son muchos los edificios construidos en el parque edificatorio de madera pero sí que a veces hay más, hay mayor interés y por lo tanto es interesante esta línea. Viendo poco a poco cada una de las líneas, la primera, sobre cambios normativos, lo que trata es de estudiar la adaptación de desarrollos de estandarización que se dan en ISO y CEN, en concreto en el ISO TC43SC2, Building Acoustics o el CENTC126. Y en realidad se trata de tres cosas. Primero, realizar la realización de ensayos, el estudio de la metodología de ensayo, extendiendo las mediciones al margen de las bajas frecuencias, el estudio de descriptores y la valoración global del aislamiento, y finalmente el estudio de un esquema de clasificación acústica. Para llevar a cabo esta línea, lo que realizamos son campañas de ensayo sin situ. Estas campañas lo que tienen el objetivo es, por un lado, el grado de cumplimiento del DBHR, por otro lado, elaborar una base de datos de prestaciones y es la base de todos los trabajos que hacemos. Se trata de aislamiento a ruido aéreo, ruido de impactos, ruido exterior de fachada y ruido de instalaciones. Y no solo se trata de realizar ensayos, sino también de establecer una comparativa entre qué es lo que realmente se ha construido y cuál es su prestación final. Y para ello tenemos un convenio con la Asociación Asprima, de promotores madrileños, para poder acceder a estos edificios y poder estudiarlos. Y a resultados de todos estos ensayos, sí que nos gusta mostrar estas diapositivas que están publicadas en el Congreso Internois del año pasado, donde en realidad lo que muestran estas diapositivas son los resultados de aislamiento acústico a ruido aéreo, diferencia de niveles, sin situ, de distintas soluciones de particiones entre viviendas, de las particiones que establece el Código Técnico, que son la tipo 1, que vemos en la parte superior, que es fábrica con trasdosados, tipo 2, fábrica con bandas, dos ojas de fábrica, y la tipo 3, que es de placa y eso laminado con lana mineral, anclados a una perfilería autoportante y en realidad lo que se ve es cada uno de estos puntos que hay en la gráfica es un valor de ensayo, la línea roja marca el cumplimiento del código y vemos que la mayoría de todos ellos están por encima de los valores de aislamiento exigidos por la normativa, lo cual nos indica que, realizando las cosas tal y como se establece en el Código Técnico, se consiguen unos valores finales en sitú buenos, incluso superiores a los de la normativa. Y por otro lado, si vemos los mismos resultados, para ensayos realizados en edificación posterior a la entrada en vigor del DBHR, pasa exactamente igual. A la izquierda lo que tenemos son los valores de aislamiento arruinario, a la derecha los de impactos, y en casi todos los casos, y salvo para casos muy puntuales, todos los valores cumplen holgadamente el Código Técnico, lo cual nos indica que la utilización tanto de las opciones, tanto general como simplificada, junto con los detalles y las buenas prácticas constructivas, asegura el cumplimiento del DBHR, incluso por encima de los valores establecidos. La siguiente línea trata sobre ruido de instalaciones, y lo que se pretende principalmente es mejorar la redacción del DBHR, que en el fondo, en este caso, simplemente hace referencia a la ley del ruido. Para ello, lo que estudiamos es la compatibilidad de la metodología aplicada en la ley del ruido a los edificios, sobre todo en el caso de instalaciones. Lo que hacemos también es realizar ensayos y estudiar cuáles son sus prestaciones acústicas, y también estudiamos la normativa de otros países. Para ello, estamos en contacto con este órgano, que es el IRCC, del cual el Ministerio de Fomento es miembro, y en realidad se trata de un órgano en el cual están incluidos distintos países con códigos basados en prestaciones. Y, por último, la última línea de investigación es sobre acústica y madera. En el sector de la construcción hay bastante interés por la madera, puesto que son sistemas constructivos sostenibles que permiten un grado de industrialización muy alto, lo cual conlleva unos beneficios grandes. Y, bueno, el hecho de que en el DB en su día no se pudiera incluir en la opción simplificada ni en la opción general estaba motivado fundamentalmente porque en ese momento el estado del arte y distintas circunstancias hicieron que se excluyeran, pero eso no quiere decir que este tipo de sistemas constructivos no cumplan el DBHR ni que no puedan utilizarse. Por lo tanto, una de nuestras actividades es intentar elaborar una guía sobre la utilización de los sistemas constructivos en madera para el cumplimiento del DBHR, con lo cual estamos en contacto con distintas empresas del sector para tratar estos temas, la construcción tanto en tramado como en CLT. Y, por último, finalizar que seguimos el desarrollo de Normas UNE y que participamos activamente en el Comité y Grupos de Trabajo como en el proyecto de Norma Nacional, la 74.201 Acústica, es que se llama Casificación Acústica de Viviendas, que voy a pasar la palabra a mi compañera Amelia que os va a comentar. Gracias. ¿Sí? No llega, y además le hemos fastidado. No sale nada. ¿Que no tiene señal? Muy bien. Pues efectivamente, desde el Instituto de Alvaro de Torrofa participamos en el desarrollo de la escena de clasificación acústica. ¿Cuál es el origen de este trabajo? Pues el origen realmente está en otro grupo de trabajo, el 29 en este caso de ISO, que tenía el encargo de desarrollar un esquema de clasificación acústica harmonizado para toda Europa. Este esquema, a su vez, era consecuencia de una acción FOS que es el 2009-01, que entre los años 2009 y 2013 trabajó todo el tema de la compatibilidad a nivel europeo entre existencias y diferentes servicios. En España, después de casi 10 años de tener un vigor que tenía CR, yo no lo he comentado que yo se consideraba suficientemente maduro y el sector... ¿Está entendido? Creo que es un poquito más. Ahora, ahora. Y el sector de la construcción y los fabricantes de materiales consideraron que era interesante desarrollar un esquema de clasificación acústica que fuera compatible con el reglamento español. Por tanto, se pusieron en contacto con AENOR y solicitaron que se desarrollara este esquema. De esta forma, se formó un grupo de trabajo que es el grupo de trabajo 1 que depende formal y administrativamente del subcomité 2 del CTN 74 de acústica de AENOR. Es un grupo heterogéneo formado por expertos tanto de fabricantes como universidades, laboratorios, estamos nosotros mismos. Este grupo empezó a trabajar en octubre de 2016 y tenemos la previsión de, para finales de año, tener un documento, un borrador de norma bastante avanzado. ¿Cuál es el ámbito de aplicación del esquema de clasificación acústica? Pues sería aplicable a los edificios residenciales, tanto privados como públicos, ya sean edificaciones en altura o bien viviendas unifamiliares. Pero también edificios de uso sanitario y edificios de uso docente. Se han definido seis clases acústicas que van desde la clase A hasta la clase F. En el caso de las exigencias del DBHR, pues estarían en una clase D y para poder clasificar toda aquella edificación existente, hemos definido una clase F que pudiera recoger toda esa edificación cuyas prestaciones acústicas queden por debajo de un determinado valor. Bien, hasta ahora hemos visto las actividades del instituto en relación a la acústica desde el punto de vista y desde el contexto de la unidad de calidad de la construcción. Ahora vamos a pasar a ver la parte instrumental, muy relacionada con la anterior y que sería el laboratorio de acústica. En este pantallazo podemos resumir en qué consiste el trabajo del laboratorio de acústica. Por una parte hacemos nuestros propios experimentos y ensayos para investigación interna, pero también damos servicio a los peticionarios externos al sector y también prestamos nuestro apoyo a la investigación de otros departamentos del instituto y a otras unidades técnicas. En especial tenemos una estrecha colaboración con la unidad de calidad en la construcción. En este caso parte del grupo de trabajo del DBHR se fusionó con el laboratorio de acústica de manera que le pudiéramos sacar mayor rendimiento al laboratorio. De esta forma conseguimos dotar a los trabajos CTE de una infraestructura técnica para la realización de ensayos para sus investigaciones y por otro lado dotábamos al laboratorio de más personal para poder afrontar más y mejor todas las peticiones de trabajo externo que nos llegaban. Como comentaba, como primera misión tendríamos la investigación interna. En ocasiones diseñamos nuestros propios experimentos para ponernos al día con diferentes técnicas de medida. Es el caso, por ejemplo, de todo el nuevo marco normativo en relación a los ensayos de aislamiento acústico in situ. Estudiamos el comportamiento acústico de las soluciones constructivas. Bien sea mediante las técnicas convencionales con sus normas habituales o bien mediante otras técnicas más específicas en este caso más enfocadas a la detección de patologías acústicas dentro del contexto de la rehabilitación acústica de edificios como puede ser el caso de las técnicas de intensimetría beamforming o técnicas de medida basadas en vibraciones. Para ello en ocasiones colaboramos con las empresas de instrumentación que nos dejan sus equipamientos para poder hacer este tipo de investigaciones. Es el caso del ejemplo que vemos en pantalla en el que hicimos unos estudios de debilitamiento acústico en muros cortina de fachada en este caso empleando la tecnología del beamforming. En este otro ejemplo lo que hicimos fue caracterizar nuestras cámaras acústicas tanto las de aislamiento como las de bajantes que ahora os mostraré utilizando una herramienta de ingeniería llamada Solid Noise midiendo la velocidad de vibración en las diferentes superficies que conforman el recinto y viendo cuál era la contribución individual de cada una de estas superficies a la transmisión del sonido. Como ya se ha comentado por parte de mis compañeras apoyamos desde el laboratorio los trabajos de investigación pre-normativa del código técnico de la edificación por ejemplo todos los trabajos de la línea 1 que tienen relación con el marco normativo europeo y esto lo haríamos mediante todas las campañas que necesitan de aislamiento de ensayos de aislamiento acústico in situ. Estaríamos hablando de las nuevas normas de ensayo de qué ocurre con las bajas frecuencias de la clasificación acústica del grado de implantación y de cumplimiento del DBHR etc. Y también realizamos ensayos de ruido de las instalaciones esta sería en apoyo a la línea 2 de trabajo de la unidad de calidad en la construcción en este caso ensayamos todo aquello que nos encontramos en el edificio desde cuartos de caldera grupos de presión puertas de garaje extractores ventilación mecánica fontanería etc. y con dos focos por un lado bajo el paraguas de la norma 16.032 de peritaje analizando los ciclos de funcionamiento de las instalaciones pero también y quizá lo que más interesa desde el punto de vista del DBHR que sería la metodología del Real Decreto 1367 de desarrollo de la ley del ruido otra de nuestras tareas es apoyar los trabajos de investigación de otros departamentos del instituto pues aquellos investigadores que para complementar sus trabajos y sus proyectos necesiten caracterizar acústicamente sus soluciones constructivas y también apoyar a otras unidades técnicas del instituto como es el caso de los ensayos que sean necesarios para la elaboración del documento de donidad técnica finalmente recibimos también peticiones de trabajo externas y brindamos nuestro apoyo a todo el sector industrial y a las asociaciones fabricantes de materiales soluciones constructivas etcétera para realizar todos estos trabajos tenemos una serie de instalaciones contamos con unas cámaras de transmisión para aislamiento acústico de particiones verticales que serían las que vemos en la imagen tenemos otras cámaras de transmisión diferentes en este caso adaptadas para la medición del ruido emitido por instalaciones de evacuación de aguas residuales son unas cámaras que están conformes a la norma EN 14366 y es la única instalación de este tipo que existe en España para la realización de este tipo de ensayos con este tipo de ensayos no solamente damos servicio al fabricante de tubos sino que también podemos cubrir todo el tema de revestimientos forros de tuberías así como anclajes o bien aquellos fabricantes que deseen caracterizar el sistema completo y ya por último pues terminar diciendo que en el laboratorio pues queremos estar en un continuo proceso de mejora y de aprendizaje continuo tanto desde el punto de vista de las técnicas y de las normas que sean de aplicación así como desde el punto de vista de la puesta a punto y la adecuación de nuestras instalaciones tenemos también presencia en grupos internacionales por ejemplo hemos participado en Acción Cost en la TU0901 de armonización e integración de índices de aislamiento acústico somos parte de LEMBRI que es la red europea de institutos de construcción y desde hace muy poquito tiempo también formamos parte gracias a la Sociedad Española Acústica de la Asociación Europea Acústica que esta asociación da cabida a las 33 sociedades nacionales de acústica de cada país y más de 9.000 miembros individuales otra de nuestras actividades es la colaboración con el sector desde el inicio hasta día de hoy hemos colaborado con asociaciones fabricantes expertos acústicos universidades colegios profesionales empresas ferias etc un claro ejemplo de esto son las guías de colaboración que se han hecho con diversas empresas y asociaciones del sector como puede ser la de materiales cerámicos con Ispalit o la de materiales de placa y eso laminado y lana mineral que se ha hecho con Ate y Azelma otras guías que se han hecho desde la unidad para madera y como ha comentado antes Teresa también se está trabajando ahora en una futura guía con este material otro de nuestros puntos importantes es la transferencia al conocimiento en mi primera diapositiva decía que el consejo hace investigación desde la investigación básica hasta la transferencia de conocimiento a la sociedad desde nuestra unidad y nuestro grupo en concreto hacemos mucha transferencia de conocimiento difusión y divulgación desde cursos hechos e impartidos aquí en esta casa los cursos básicos que se empezaron a dar cuando se aprobó el código técnico de la edificación o la jornada de rehabilitación y acústica del IEE hasta los TENCOS cursos avanzados el S5E hacemos multitud de cursos jornadas y seminarios y un gran ejemplo de esto es la que hemos tenido este año sobre los 10 años del DBHR esta jornada fue para conmemorar los 10 años del documento de protección frente al ruido fue un verdadero éxito y además aprovechamos a hacerla el día que hacía 10 años exactamente de su aprobación y el día que era el día internacional de concienciación sobre el ruido por lo tanto aprovechamos y junto con la SEA celebramos el día internacional de concienciación sobre el ruido aquí también en esta jornada dimos la oportunidad al sector también de tener una exposición abriendo así nuestras puertas a laboratorios asociaciones materiales de construcción instrumentación acústica de tal manera que organizamos en esos dos días dos días de networking entre toda la acústica española aparte de esto hemos dado muchas jornadas externas nos invitan muchos sitios para difundir el conocimiento como podemos ver en universidades hay ejemplos la de Vigo la de Salamanca Granada Brea Doliz o en el gobierno de Canarias la Junta de Extremadura ayuntamientos por supuesto colegios de aparejadores arquitectos en el Consejo General de Arquitectura Técnica los institutos de construcción tanto el IBE el Instituto Valenciana de Edificación como el Instituto de Construcción de Castilla y León o en diferentes empresas como podemos ver FCT en ferias como Construtec AP Plus tenemos multitud de difusión también tenemos presencia en congresos por supuesto en nuestra Técnica Acústica todos los años con la colaboración en una jornada que o sea en una en una sesión que organizamos nosotros y luego siempre llevamos alguna ponencia y en más tanto nacionales como podemos ver el Congreso Nacional de Aislamiento Técnico Acústico el primero el segundo el Pato REV el Construtec como en internacionales como puede ser el Euronois de Maastricht del 2015 o el Internois de este año en Madrid del 2019 muchas de estas actividades como he ido comentando las hemos hecho o al lado o de la mano o muy cerquita de la SEA el Técnica Acústica anual la Asociación Europea de Acústica de la cual vamos también de su mano todas nuestras jornadas en varias stands siempre nos ayudan con la difusión organización y en el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido como han comentado antes Juan o Isabel no sé en el 2015 celebramos uno aquí vino un músico tocaba música con latas y cosas así fue muy divertido y este año aprovechando la jornada de los 10 años hemos vuelto a hacerlo y por supuesto colaborando siempre en lo que podemos en los congresos tanto nacionales como internacionales por todo ello con esto acabamos y no podemos deciros otra cosa que felicidades y a por otros 50 años más nada más con esto aplausos